Hemos tenido la presencia de los responsables del Fogadef, este fondo de garantías que fue creado en nuestra provincia por ley y que ha sido una decisión de nuestro gobernador Gustavo Melella ponerlo en funcionamiento efectivo y realmente hoy estamos viendo los frutos, hoy se van a dar talleres también. Esto básicamente tiene que ver con acompañar, acompañar a los pequeños y medianos comerciantes, así como también a los grandes empresarios, pero es una herramienta financiera importantísima y nuestro objetivo es que lo conozcan absolutamente todos los empresarios porque sirve como garantía para poder obtener préstamos en distintas entidades financieras. Así que se suma a todo lo que venimos haciendo y al trabajo en conjunto y acompañando que hacemos con todos los privados, como lo viene haciendo también el Ministro de Economía, trabajando en conjunto con todas las cámaras, porque desde el primer momento de nuestra gestión lo manifestamos que el privado es fundamental, es un socio estratégico para el gobierno, el gobierno tiene que establecer las políticas públicas, tiene que darle las herramientas para que podamos aprovechar en este momento de crisis, poder encontrar la oportunidad que todas las crisis nos dan y seguir avanzando en poder ampliar nuestra matriz productiva. El Presidente del Justo del Fogadef nos decía que en este marco de crisis que estamos atravesando, todos los emprendimientos que han pasado por el Fogadef, que han tenido el respaldo del Fogadef, por suerte han podido seguir avanzando y han crecido todavía. Efectivamente, pero también tenemos que tener en cuenta esto, recién lo hablábamos, son herramientas que ayudan mucho a la pequeña y mediana empresa, que acompañan mucho, ¿por qué? Porque cuando van a solicitar créditos, una de las primeras trabas son las garantías. Y el Fogadef acompaña en esta garantía y además acompaña en los proyectos, en el análisis de los proyectos en que puedan encontrar la financiación específica para esa tarea y para lo que ellos tienen las herramientas o las máquinas que tienen que adquirir. Consultarle por su rol como Presidenta de la Legislatura Provincial, este viernes se vendrá una nueva sesión. Sí, en principio se acordó para el viernes, hoy estamos modificando la resolución que se está notificando en estos momentos para el día lunes. Ha sido por una cuestión de cuestiones personales de algunos legisladores que, bueno, por supuesto se deben atender y el día lunes a las 10 de la mañana va a ser la próxima sesión ordinaria. ¿Temas que van a estar destacados para esta primera sesión? Bueno, hasta este momento tenemos temas, muchos proyectos que han ingresado, muchos proyectos que han perdido Estado parlamentario, ustedes saben que después de dos años se pierde este Estado parlamentario, entonces los bloques políticos los vuelven a presentar, algunos con algunas modificaciones, y vamos a tener también la presentación de un par de proyectos importantes de parte del Poder Ejecutivo, que se están trabajando. ¡Gracias!